¿Qué se conforma a un conjunto típico de porro negro? Bueno, un conjunto típico de porro negro se conforma de maracas. ¿Dos maracas? Dos maracas, se descomponean de dos maracas, palma, canto. ¿Coverso? ¿Coverso? ¿Coro? ¿Y buen coro? Sí, eran cinco o seis tipos de porro negro. ¿Y tambor alegre? Sí, y tambor alegre. Ese es el porro negro que se conforma o se conforma. Ahora se le agregó el guachi para más llenar más a la... ¿Cuál es la base del porro negro, maestro? ¿Cuál es el ritmo principal del porro negro? Ya en el tambor. Bueno, el ritmo principal, o sea, el comienzo. Sí, o sea, ¿cuál es la base? Bueno, el tambor empieza así. ¡Vamos! 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 Va cogiendo esa fuerza. O sea, eso tiene algo como de chandel y de charupa. Tiene dos partes. Pero ese es más negro, esos golpes son negros. Claro, según ustedes, que sea que en Soledad, en Soledad toca el baile. ¿Como un torito? Como un torito. ¿Qué le llaman al ritmo? Torito le llaman al ritmo Sí, es un banderita de ritmo Torito, le llaman Torito Soledad 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 no le hace nada ¿Cómo le llaman a este ritmo? ¿Congo o garabato? ¿Congo o garabato? ¿Congo o garabato? Cómo hace parte de los golpes negros ¿Qué otras ritmo sabe usted el tambor? No, del patañero acá no De otro no, por eso lo que usted sabe es un porro negro A mi porro negro ya usted sabe, ese es el porro negro, no tiene sino eso Lo que le tocamos a los por primeros Vamos a tocarle lo primero Pero ya ahí el de acuerdo al calor y al traguito le va dando una figurita con una vaina, ¿sabes que eso es impredecible? Vamos a tocarle lo primero Cuando uno va en la calle, callejero Nosotros teníamos más o menos que salimos de donde es muy cero Entonces desde acá más a una distancia ya uno necesitaba el verso Entonces mencionaba a la persona que viene a la casa Y ahí cuando llegara allá empezaba un baile negro Bueno baile, el hombre nos abrió las puertas ¡Ale! ¡Gracias! 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 el callejero y cuando llega y ahí usted se pira y hace el golpe otro y tal y usted es el bailador con respecto a los códigos del tambor usted como maneja los códigos del tambor usted conoce de quemado abierto de eso no se hablaba anteriormente no 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 usted conoce la traba traba no la traba pues es una traba eso es la traba este es el ritmo de la cumbia traba es una puya que se llama arraco este de la cumbia puede ser por lo que pasa la traba es como un tren por lo que pasa la traba es como un tren ya no ya no ya no Gracias por ver el video. ¿Usted conoció una palabra que le llaman revuelo? No. Traba. Diceña traba. Sí, claro. Hay tipos que trabajan el tambor. Bien, bien, bien. Yo eso muy poco lo he practicado. Son unas trabitas ahí. Pero ahí te dispones. Ahora mismo ahí el tambor. Y eso es ahora. Porque el tambor se lo escuchaba yo. Fue de usted mismo que tiene más de un cassette por ahí. De la tradición de Soledad. Cubia de Soledad, los señores. Los venían a tocar aquí. Vieron muchas veces a tocar aquí en Anto Tomás. Entonces, el tipo no... El tipo era hijo de ron. Sigue. ¡Aquí! ¡sí! ¡sí! Cuando me tocaba era cuca, cumbia. Se le dio cumbia, el sol y la cuca. El gallo giro El gallo giro Esta es la acullita de El gallo giro que se tocaba cuando ya la cunda estaba para terminar Pero el Cayo Hiloya ahora es mucho más acelerado. Maestro, podríamos hacer una pequeña diferencia entre cumbia y son. Para ver cómo es el golpe entre cumbia y son. Bueno, lo que pasa es que más o menos son, más o menos lo que los cambios. ¿Qué me decían? Aquí me trae el canal de Hernández, me decían, vamos a tocar un pulierengue. Pulierengue es una cosa rápida. Me decía el compañero de Salas Grande, un pulierengue. Pero nunca lo, o sea, yo nunca le dije, ¿cómo es el pulierengue? Pero el pulierengue tiene que ser una cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Explícame! El baile, porque el baile se complementa entre músicos y parejas de bailadores Anteriormente eran parejas, eran 5, 6, 7 parejas de bailadores Mientras, de acuerdo al tipo, o sea, comenzaba, llegaba a una casa Y comienza el toquecito Esto si tiene que ver algo con la música de Sonde Negro Claro, claro, sí, Sonde Negro Digo, que este casi viene siendo la misma mezcla Pero que aquí hay una particularidad O sea, aquí eligen el golpe, el tambor, el son de tambor No sé si ya ustedes... Ah, sí, ya se alcanza a escuchar un poco La época suya, ¿qué le llamaban un porro? Bueno, cuando porro, lo que tocaban las bandas Pues en las bandas se toca porro Entonces, más o menos, yo hablo con los porros de Belaza Hasta ahí conozco yo porro Pero si quiere decir porro, no sé ¿Porro le dicen también a un tambor? A un tambor, sí, señor A él le dice el porro negro A él le dice el porro también No le dice el tambor O sea, el tambor viene más o menos, no hace mucho Que lo digo es el tambor Sí, a un tambor ¿Usted no conoce a porro, a un tambor? Pueblo, aquí sí, aquí sí Saca el porro Saca el porro Saca el porro Saca el porro De pronto la denominación es el porro, entonces de pronto viene por ahí Por ahí va a decir por ahí El porro negro El tambor negro El tambor negro Posiblemente, posiblemente Posiblemente ¿Porrero? ¿Porrero? Por acá, porro Por esta región Por esta región Sí, por esta región Por la acción Sí Ya después vino la palabra de tambor Por aquí Por acá, con la acción Se dice el porro No se dice el porro No se dice el porro Por acá, con la acción No se dice el porro Es que no te lo tome, es que no te lo tome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!